no me incluya en ese comentario por favor yo nunca lo he incluido yo no comparto esa opinión de Yolanda Mariano yo no comparto eso no se oyó en el aire estate tranquilo eso no salió no vealo ahí ya no porque Yolanda es una dama vealo ahí Yolanda es una dama Yolanda es una dama mira siguen muchos partidos políticos y figuras del país rechazando la intención de la ONU de utilizar a República Dominicana como pivote para las ayudas las ayudas de emergencia ¿qué tú crees? un puente humanitario rechazando eso rechazando eso ¿qué tú crees? no, no, no yo no estoy de acuerdo es un pueblo hermano que está en necesidad si hay que ayudarlo lo hemos ayudado pero oye como es oye como es es que República Dominicana es el patico feo ahí si República Dominicana se niega entonces la comunidad internacional nos acusa acusa a los dominicanos pero como no se niega entonces rechaza coño hermano así no y si lo aceptamos entonces las bandas dicen que nosotros estamos apoyando a la comunidad internacional para que le metas funda a ellos yo prefiero eso es palos y boga y palos y no boga yo prefiero ayudarlos pero seguro que sí de humanidad en este momento seguro que sí Haití lo que necesita es ayuda si nosotros podemos aportar como lo hemos hecho históricamente vamos a hacerlo de nuevo y un video hablando de Haití y un video los muchachos tendrán el video de unos haitianos cayéndole a Pablo a unos policías estos policías estos policías en el ensanche de la altagracia de Herrera estos policías de aquí son una cosa seria ya los apresaron al grupo de haitianos pero a los policías también que los muestran presos juntos deberían juntarlos y juntos para que se vayan a trompar y caer la galleta no lo tienen los muchachos ese video vamos a verlo vamos a ver los dominicanos le entran a galleta de a catorce tiros a cada uno le dan a esos policías le reparten de a catorce para usted bomba lacrimógena galleta palo de todo le hace la policía si son dominicanos le hacen de todo mira los haitianos me están ellos jugando mamitas con un palo y echando para atrás y a pedrada le cayeron y echando para atrás armados un dominicano le tira una piedra a un policía de aquí ya yo te dije catorce tiros lo que pasa es que hay una orden que nos dejemos matar de la policía que nos dejemos matar de la plana mayor del ejército que nos dejemos matar a los haitianos no se toca los haitianos no se tocan que bueno porque la comunidad internacional como es que dice Andrade que bien que bien mira que bien que la galleta que nos van a caer los haitianos eso hace tiempo que te lo estoy diciendo nos van a violar la pata nos van a bajar los pantalones y salvos de el lugar ande con su basel en el bolsillo para cuando le toque para cuando le toque aguanta coño por dios han hecho de todo ya a la policía le están dando galletas ese es un video que le ha dado la vuelta al mundo cayéndole a galletas a la policía y a Pedrade en Estados Unidos que tu le hagas así con un palo a un policía que le levante la mano para que tu veas cuantos tiros te dan de ahí a ahí si pero allá lo protege la ley tu sabes lo que hace aquí el ministerio público le dan un tiro a un haitiano de eso y lo somete a la justicia al policía y le meten 5 y hace 3 años por abusador el ministerio público el ministerio público independiente y el anterior le hacía lo mismo pero el independiente lo hace también lo hace también le meten 5 años al policía que le da un tiro a un haitiano preso de mala manera y luego que lo someten la institución lo suelta en banda resuelva con el ministerio público asuntos internos lo persigue lo presenta a la justicia y lo suelta en banda que se lo lleve el pájaro malo a ese policía hoy se inicia la serie final del baloncesto en Santiago entre dos equipos icónicos unos tígeres me dijeron que te vieron a ti por un derramajo huyendo el día de la final contra San México no me voy a quedar ahí ni que por unos patios no me voy a quedar ahí oiga eso oiga menos 10 mil personas en el palacio de los deportes y se empató un juego y comenzaron a tirar sillas y botellas digo yo digo yo Tineo usted está muy mayor para estar en esto te maneje guáquete pero Tineo dejó la raya amarilla muchachos yo sí para que digan aquí murió aquí huyó Tineo aquí corrió entonces sería final primer juego tú vas para allá ahorita voy a ver a a mi equipo de la bahía de Pueblo Nuevo está guapo Víctor Liz qué sería lo que no le han resuelto no le han resuelto como dijo Minú no le han resolvido Minú dos respuestas dilo claro porque no es Minú Minú Tavares Mirabal Minú Torres a los más jóvenes esa era de aduanas no 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 Minú Minú era secretaria de la presidencia secretaria administrativa de la presidencia Rizzi Rizzi la ladrona era la de aduanas la de aduana era Anissa Rizzi que le decían la Barbie de Balaguerre y se robó mil millones y Balaguerre se puso bravo y Anissa le dijo mire carajo viejo el coño no joda demasiado agoyó con bajar en mi ahí y la metió presa y la metió presa le dijo y allá de la cárcel le dijo voy a durar dos horas si no va a comenzar a decir si tú no me mandas acá yo voy a decir lo que yo estoy haciendo y lo que a ti te guste y lo que a ti no te gusta ya tú sabes Anissa con un general Anissa Rizzi Anissa mil millones en llave mía mil millones en esa época en llave mía Anissa porque tenía una relación con uno de mis mejores amigos el cantante no te tranquilo yo hoy no quiero decir nombre cantante compositor yo hoy no quiero decir nombre y la otra era gran padrote ese Minut Torres de San Pedro era de San Pedro soy de San Pedro de Macorizo Minut Torres la hizo Balaguer semi-analfabeta la hizo Balaguer secretaria de la presidencia porque ella también bañaba al viejo y entonces una vez había un problema serio en la capital con un asunto del transporte con los sindicalistas pegándole fuego al país y fueron los periodistas y le preguntaron doña Minut el problema de los sindicalistas y dice ella eso está resolvido la secretaria de la presidencia eso está resolvido y un hombre tan culto como Balaguer un hombre tan culto como Balaguer David oye David oye Andrés Vanderhorst porque hoy es viernes te tengo que hacer el programa distendido el hombre de la estructura Andrés Vanderhorst premiaciones Apolo hizo un hizo un espectáculo en el Teatro Nacional la música de sus versos poemas inéditos de Balaguer cantado por diferentes artistas los mejores de la época para que tú veas Nini Cáfaro Fernando Casado Lope Balaguer Lope Balaguer Anthony Río de ahí para arriba de ahí para arriba me dice Anthony loco vamos allí te voy a hacer un regalo te voy a llevar a la casa de Balaguer porque cada cada artista iba un día se sentaba con Balaguer a chequear cuál poema iba a cantar y él se lo leía y la que le leía a Balaguer el que le leía a Balaguer porque ella tenía dos una mujer y un hombre el que le leía que era el hombre el moreno no 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 era Ramón Lorenzo Pérez Ramón Lorenzo Pérez que fue el que que fue que se inventó la frase oye lo grande que fue Balaguer Balaguer muñequito de papel se inventó Ramón Lorenzo Pérez y después Balaguer lo puso que le leyera a él oye como él arrodillaba a la gente cuando estamos ahí llegamos que llegaba Anthony y un amigo y entramos oye que genio era Balaguer está Lorenzo Pérez leyéndole el poema que quería que Anthony cantara parece que era material de papel ya viejo viejo le habían como comido un pedacito al papel y leyó una cosa que no era y la pasó no tal 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 cosa tal tal cosa y se equivocó y Balaguer le dijo ahí no dice eso oye que genio un tipo que había escrito eso hace 30 40 años y ciego y todavía y ciego y él sabía perfectamente lo que había escrito ahí no dice eso cuando Ramón Lorenzo se equivocó le dijo él ahí no dice eso Anthony y yo nos miramos así y di que hombre es este Lucía una criolla que cantó Alex Bueno no pero el primero que la cantó fue quien el que más canta criolla en este país Fernando Casado Fernando pero que la popularizó Alex Bueno la cantó para un reinado para un Miss Mundo fue que se hizo aquí para un Miss Universo tan cándida tan bella y tan sublime ¿cuál? Alex Bueno la popularizó pero la popularizó para los la popularizó y bueno sabe cantar criolla ese sabe cantar de todo no hombre hasta salve merengue y vaina y salve oye salve Lenita Santo criolla Fernando Casado bolero López Balaguer por eso fue que la criolla ya se murió con Fernando entonces que no canta más pero no canta más a los nietos le canta entonces murió con él y la salve con el Lenita ¿cómo fue? lo voy a evacuar ya hay hay una definición ayer Canadá recogió su personal en Haití y hoy antes Estados Unidos mandó una unidad élite oye de los marines mandó a Haití a recoger su personal un personal élite de los marines ahora le tocó a República Dominicana todos los países están huyendo de Haití me parece algo huele mal en Dinamarca habrá una definición pronto y cuando cuando se habla de que habrá una definición pronto ya ustedes saben a qué nos referimos no es muy buena no 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 en tiros en Puerto Príncipe porque la gente está equivocada y le han vendido eso en la parte norte es que los ricos los ricos en Haití están tranquilitos ese problema de la capital de las bandas Puerto Príncipe Puerto claro que muchos porque vivían en Puerto Príncipe en República Dominicana hay muchos ricos de una sucursal del cielo pero pero desde antes de esos líos que tiene residencia ya hay aquí sobre todo en los cerros de Gurabo en la Trinitaria los lugares exclusivos y en la capital y en Punta Cana el que tiene dinero vive bien en este país el que tiene cuarto vive donde quiera no no pero este es el país de la maravilla aquí fue que Dios tú no ves tú que compraste un apartamento de lujo he comprado dos entonces no tú compraste uno en el norte allá y otro allá cuando tú eras pobre cuando tú eras uno para acá y ahora quién te iba a decir que tú que viniste desde de Villaverde de Villaverde a Cumayaza a Cumayaza esos nombres la primera vez que yo lo oí a Juan Luis Guerra a Juan Luis Guerra a Cumayaza eso queda ahí entre San Pedro la Romana y la vida te me puso nací ahí en Cumayaza ¿cómo te decías lo de Cumayaza? ¿A Cumayacero? no ¿A Cumayacense? y qué sé yo yo soy romanense vámonos vámonos para el Palacio de los Deportes a ver el partido Pueblo Nuevo y Plaza Valerio dependiendo quién esté ganando en estos primeros cuartos yo voy no ahora los juegos van a ser fáciles si se empata 3 a 3 la serie vamos a verlo por televisión tú te imaginas la joya y Pueblo Nuevo en un juego final los separados calles señores hasta el lunes hasta el lunes llévatelo caro LUNA TV LUNA TV con el pueblo LUNA TV con el pueblo Entrevista y comentarios para Andula concursos y espectáculos y mucho más noticias informaciones en LUNA TV LUNA TV con el pueblo LUNA TV con el pueblo LUNA TV con el pueblo